Para mostrarnos un poquito más esa labor que tienes de entrenador dentro de un equipo, nos has preparado una pequeña masterclass, ¿verdad? ¿Tienes algo por ahí listo? Ahora simplemente te voy a partillar mi screen para enseñar un poco cómo ha sido en este finde que hemos tenido dos mejores de 5. Te voy a enseñar un poco cómo ha sido el desarrollo de nuestra mejor de 5 contra G2. Contra G2 hemos perdido 3-1, hemos ido todos los dados al lado azul y lo más importante es cómo te adaptas después de la primera partida en la mejor de 5. La primera partida, cosas que han pasado que nosotros tenemos que tener atención. Primero que todo, cómo cubre G2 a nivel 1. G2 ha cubrido como tenía Yumi, con los dos de la boten aquí, con el jungla aquí y con el medio compensando y con el top por aquí. Lo que vemos es que cuando ellos cubren de R y al Yumi siempre había un hueco para invadir por aquí. Entonces nosotros si le vamos a dar a R y al Yumi, eso ha sido la primera cosa que hemos visto. Lo que pasa es que cuando ellos su plan de partido no ha sido como nosotros pensamos por nuestro scouting. Por nuestro scouting pensamos que iba a ser mucho por Jankos quedarse en el mapa mucho tiempo, quedar hasta los 5 minutos del primer clear y hacer un segundo clear muy rapidito. Pero la verdad es que se han jugado mucho más cerca de medio, Jankos ha jugado para tiempo de la jungla, han baqueado después de primer clear y eso es algo que tenemos que ajustar. Entonces en la primera partida G2 ha tenido muchísimo foco en la midlane con muchos ganqueos y nosotros por la botlane que en un matchup que debemos ganar en el 2x2 medio no hemos podido. Y eso nos lleva para la segunda partida. Perdemos, volvemos a esta sala y cómo es nuestra charla. ¿Qué tenemos que cambiar? Antes de hablarmos del side selection y de qué campeones queremos cambiar en el draft, tenemos que hablar cuáles han sido los problemas del juego. En focus en medio. Eso ha sido el mayor problema. Como nosotros nos sentimos obligados a jugar por bot cuando tiene el Yumi, pues tenemos un cambio en el draft ahí mismo. Quitamos la Yumi porque no queremos jugar alrededor puramente de la botlane, queremos influenciar el 2x2 de midjungla. Quitamos eso, damos prioridad a un jungla más fuerte que teníamos en la primera trundle, damos prioridad al mismo medio que hemos jugado a hacer en la segunda pero estaba en una posición más favorable y ha tenido mejoras el partido. Obviamente ha sido una diferencia aún. Podríamos haber ganado esa partida, hemos perdido. Entonces tenemos que volver una vez aquí y decir qué cambios vamos a hacer ahora de ver a la tercera partida. Y la cosa que nosotros hemos visto de nuestro scouting en estas partidas es que este chaval, Caps, ha tenido un grave problema. Que es cuando su champion pool se queda un poco corta, tende a ir para campeones que no son los mejores actualmente en el meta. Entonces en la fase de Pixivans hemos atacado bastante a Caps. Otra cosa y eso ha sido muy importante y clave para la serie es nosotros hemos visto que G2 cuando lo teníamos en el scouting siempre que jugaban por los heraldos era por presión en el top donde tenían el push porque Jankos terminaba su segundo clear indo a bot y recoleando y después saliendo desde base a top para hacer el heraldo. Y nosotros lo que hemos visto en el scouting es que Caps siempre iba de base hacia bot y el support iba a romear hacia top. Entonces nosotros si víamos que teníamos tiempo cambiamos nuestro support y nuestro AD carry hacia top para tenermos un 5 contra 4 en el heraldo y si no teníamos tiempo enviamos nuestro jungla a bot porque el AD carry estaría solo y queríamos diviar el AD carry. Esto es algo que G2 se ha adaptado en la serie y esto es algo que tuvimos que ver después de la segunda partida que es Caps ahora mismo estaba rotando a heraldo también. Era una estrategia diferente de G2 fase a su primer heraldo que tuvimos que acostumbrar. Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso? Hacemos preemptively swap nuestra botlane swap completamente nuestro jungla juega alrededor de esto y en vez de pelearmos por heraldo mantenemos una situación de stand-by donde nuestro top laner recolea primero y gana una línea o una wave de ventaja en el bot. Otra cosa que hemos tenido que cambiar es nuestra prioridad de los dragones y del heraldo. Nosotros nunca hemos sido un equipo de dragones pero G2 tampoco y una cosa que Mad Lions ha utilizado para ganar G2 bastante ha sido obviamente stackear dragones, intentar tener la sol y ganar por eso. Lo que pasa es que después de los primer partidos donde G2 ha visto que hemos hecho un dragón temprano G2 ha cambiado totalmente su visión de los dragones también. Entonces, los dragones ahora en esa serie han sido no solo una prioridad para nosotros que ha sido solo en la primera partida pero una prioridad para los dos equipos. Y esto es como la serie ha desarrollado con, en términos de campeones los únicos cambios han sido G2 cuando ha perdido con Pantheon ha dejado de ser un campeón necesario cuando nosotros hemos empezado a dejar Calista Open porque la queríamos first pickear ha dejado de ser un baneo nuestro para ser de G2 pero lo más importante y esto para toda la gente que interese más mejor de 5 es estudiar bien los primeros 10 minutos las words normales de un equipo en los primeros 10 minutos otro ejemplo es Yankos siempre después del primer clear poner esta word y adaptarse a esto cómo cambia un equipo su prioridad en el dragón cómo cubre nivel 1 cómo hacen sus swaps en Heraldo hacen con 5 personas hacen con 4 en midgame está uno de ellos jugando está por ejemplo midgame de G2 first jugando súper agresivo sin Yankos haciendo cover vale, hacemos punish por eso vamos a la tercera partida Zoe hace un salto aquí y estamos listos para matarla todos estos cambios son algo súper súper importante donde nosotros entrenadores más que vivir la partida como espectadores y estarmos chillando cuando matamos o estarmos llorando cuando nos matan tenemos que estar súper atentos a estos detalles porque mantener esta cabeza fría y hacer estos ajustes es lo que puede muchísimas veces determinar si ganas una mejor de 5 o si la pierdes Entiendo es lo que Nossa Pública es lo que nosונamos es lo que nos puede es lo que nos da y qué es lo que nos da es lo que nos da